Hola amigas, muy buenos días. Bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Samantha. Para las que no me conocen, que están aquí por primera vez, lo prometido es deuda. Ya les había mencionado en otro video que les quería mostrar mi rutina de lavado. Y pues hoy queda perfecto el video porque tengo bastantísima ropa que lavar. Se me estuvo amontonando toda la semana pasada, no estuve lavando. Tengo sábanas, tengo toallas, tengo ropa de mi esposo del trabajo, ropa de él y yo así para andar aquí en casa, ropa de mis hijas. Bueno, hoy me quiero enfocar más que nada pues en eso, pero yo voy a estar limpiando alrededor de mi casa. Pero yo les quiero mostrar mi rutina de lavado. También quiero estar limpiando la parte de mi lavandería porque la tengo un desastre llenísima toda de ropa. Así que espero que este video te guste, te motive y pues vamos a comenzar. En mi rutina de lavado lo primero que hago es juntar en un solo lugar las sábanas, las toallas y la ropa. Ya después comienzo a separarla por colores o dependiendo, por ejemplo, la ropa de mi esposo la lavo por separado. Y tengo bastantísima ropa, pero también se ve mucha porque es ropa gruesa, ropa de invierno. Bueno, aquí ya separé toda la ropa. Esta es del trabajo de mi esposo, blanca mía. Bueno, esta va por allá. Esta ropa oscura que por allá tengo otra poquita de ropa oscura y otra poquita de ropa blanca. Así que si se va a lograr juntar una carga completa o serían como lo de dos cargas yo pienso, pero si caben muy bien en la lavadora. Por aquí tengo sábanas. Voy a ponerlas así separadas. Acá tengo toda esa ropa de mis hijas. Es bastante. Es lo que más se me junta. Por acá tengo una colcha de mi cama con sus dos fundas. Y como está súper gruesa, pues esa la voy a meter sola nada más con sus dos fundas. Y todo esto es lo que tengo. Oh, también voy a sacar de una vez esta sábana para meterla a lavar de una vez. Así. Esto es lo que voy a estar lavando para el día de hoy. Creo que ya es toda la ropa que tengo. Ahora sí, vámonos a la lavadora a llenarla. Mi plan era terminar de lavar el día de hoy, pero les cuento que me llevé dos días en poder lavar toda esta ropa. Más que nada porque por la tarde me ocupé en hacer otras cosas. Y como les comenté anteriormente, pues yo tenía que hacer mi limpieza en mi casa. Más aparte, cocinar. Y pues bueno, vamos a llevarnos dos días de lavado. Es muchísima ropa y pues la lavadora no da para tanto también en un solo día. También la secadora es lo mismo. Cada secada tarda aproximadamente una hora y media. Y pues yo no tengo tendederos en la parte de afuera. Y próximamente voy a estar poniendo porque en el verano pues la ropa sí se seca súper rápido. Y ya en lo que he hecho una secada aquí pues en la máquina, también puedo estar secando ropa en la parte de allá afuera. Aquí estoy primero poniendo la ropa blanca y vamos a ponerle dos tapitas de jabón. Yo estoy usando este jabón que se llama Arm & Harmer. Me gusta mucho, ya tengo bastante tiempo utilizándolo. No es el mejor, pero me gusta porque es bueno y es económico. También le voy a estar agregando dos tapitas de suavizante para tela. Dos pedacitos de jabón sote para blanquear. Y también un poco de bicarbonato de sodio para que también ayude a blanquear la ropa. Tengo estos tenis que quiero tallar ya desde hace tiempo, pero no tenía una cubetita. Y el otro día en el dólar compré esta, que no sé de qué se manchó. Pero bueno, tengo esta cubetita. Aquí los voy a estar poniendo a remojar, pero primero los voy a estar tallando. Compré también este cepillo ahí en el dólar. Y los voy a lavar con carbonato y con jabón para los trastes. Vamos a ver qué tal quedan. Sé que también con pasta de dientes se limpian muy bonito, pero no tengo pasta de dientes blanca. Tengo por aquí estos tenis. Estos en realidad no están tan sucios, pero de todas maneras les quiero dar una lavadita. Y tengo estos. Vamos a ver qué tal se limpian, porque ya tienen mucho tiempo. Estos ya los metí a lavar hacia la lavadora, pero no me gustó cómo quedaron. Bien, así que vamos a intentar. Y ya después los voy a dejar aquí en el sol, ya que los haya tallado. Los voy a remojar y los voy a dejar un ratito en el sol a ver qué tal quedan. Quiero probar. Miren, aquí están otros. Así que vamos a ponernos a tallarlos. Lo que dejé trabajando la lavadora, pues me vine para acá afuera. Voy a empezar por quitarles las agujetas aquí a los tenis. También para lavarlas por separado y poder tallarlas muy bien. Ya después me voy a pasar ahora sí a ponerles un poco de jabón a los tenis y a ponerles bicarbonato. Y después ahora sí a tallarlos. Cada vez que voy terminando de tallar un zapato, lo voy metiendo ahí a la tina para que se vaya remojando. Ya tallé aquí todos los tenis. Los voy a dejar aquí un ratito aquí afuera. Y ya ahorita me voy a venir a sacarlos del agua para ponerlos nada más al sol. Aquí ya terminó la primer lavada. Voy a sacar la ropa de la lavadora y la voy a meter a secar. Después de eso voy a poner otra carga de ropa para poder así ir avanzando. Voy a tratar de estar al pendiente aquí de la ropa. Así cada vez que termine, pues rápido voy a venir a echar otra a lavar. En esta lavada voy a estar poniendo unas sábanas aquí a lavar porque es lo que se ve más mucho. Aunque son poquitas, pero quiero irle avanzando porque ya también quiero cambiar las sábanas de mi cama. Yo creo que a lo mejor mañana o pasado voy a estar cambiándolas y también por ahí he hecho unas batas que son para, como más que nada para el frío, no son para después de bañar. Y les voy a estar poniendo también suavitel. Estoy usando el suavitel en sueño. Lo compré en la tienda del dólar y me ha estado gustando bastante el olor. Oigan, pues ya vengo para acá afuera. Voy a sacar los tenis y está corriendo bastantísimo aire acá afuera. Los voy a sacar y esperemos que sí se limpien. Que sí se hayan limpiado. Pero vean, los voy a dejar aquí en el sol. Y ya por último, pues ya cuando los haya dejado un rato aquí, los voy a meter a lavar. Aquí también metí las agujetas, pero estas sí las voy a dejar aquí adentro todavía. Esas sí que sigan remojándose. Y ahora voy a meter estos que me faltó. No cabían todos. Los voy a dejar aquí. Y ya al ratito también voy a venir a sacarlos. Que sí, asoleen un rato. Y vean, les quiero mostrar cómo está mi lavandería en este momento. Por aquí tengo una ropa mía y de mi esposo. Que es ropa de verano y solamente la acomodé en esa canasta. Así que también hay mucha ropa que no le queda. Así que esta la voy a dejar ahí mismo en la canasta. Después la voy a estar separando otro día. Para donarla que ya no va a usar. Y pues tengo zapatos. Tengo ropa de su trabajo. Esta chamarra la voy a lavar. No ocupo toda la carga de ropa que quería meter. Así que dejé unas toallas ahí. Por acá tengo tapetes del baño. Y tengo unos trapos de la cocina. Así que vamos a desocupar aquí. O por lo menos acomodar todo muy bien. Y también de este lado. Quiero dar una acomodada para poner como sábanas. Y ahora sí para la limpieza. Aquí voy a comenzar por levantar trapos que hay en el piso. Voy a ponerlos en una canastita. Y también ahora me voy a pasar aquí a este estante. Que está todo desacomodado. Voy a estar quitando la ropa de mi esposo. De ahí del estante para poner solamente sábanas, cortinas, fundas. Y ya toda la ropa de mi esposo. Pues la voy a estar dejando aquí de este lado de la mesa. En una bolsa de esas que me dan de las tiendas. Voy a estar poniendo basura. Así como botes de los detergentes. Es que ya me van sobrando. La verdad es que no estuve limpiando este lugar. Porque en el invierno pues se pone frío. Así que no me daban muchas ganas de bajar. Más que para lavar. Y pues por esa razón también es que se me acumuló mucha ropa. Ya por aquí pues ahora estoy comenzando a levantar. Lo que sí está bueno. Por ejemplo aquí tengo unos trapitos. Que son pues para limpiar. Y voy a comenzar a barrer. Voy a estar moviendo los estantes. Para poder barrer muy bien en la parte de abajo. También ahí abajo de la mesa voy a estar barriendo muy bien. A este trapo le puse un poco de agua. Así para limpiar muy bien la mesa. Porque también aquí voy a estar doblando ya cuando salga la ropa. Pues la voy a estar acomodando aquí. Así que quiero asegurarme de que la mesa esté muy limpia. De este lado los estantes también los voy a estar limpiando con el mismo trapo. Para quitarles el polvo y si tenía bastantito polvo. Así que también quise dejarlos bien limpiecitos. Así para estar moviendo también las sábanas e irlas acomodando. Voy a estar también dándole una limpiada a mi secadora. A mi lavadora para que queden también limpias. Y para quitarles todo el polvo. Porque queriendo y no. Pues si se van empolvando por lo menos una vez a la semana. Es así me gusta darles una limpiadita. Y eso lo hago aprovechando ya por ejemplo cuando estoy lavando. Pues ahí le doy una limpiadita rápida. Por la parte de adentro no las voy a estar limpiando el día de hoy. Pero cuando lavo pues si muchas veces si me gusta estarle quitando. Por ejemplo a la lavadora ahí donde se le pone el suavizante de telas. Porque se hace bien feo ahí adentro. Si uno no lo limpia se pone como lama. Y también pues me gusta quitarles como el jabón o el suavizante que les cae así alrededor. También para que no se vaya llenando de polvo. Oigan pues ya quedó aquí la lavandería limpia. Me dio menos trabajo del que pensé que me iba a dar. Vean aquí ya dejé toda la ropa de mi esposo. Ya por ahí también lo que voy a estar lavando más adelantito. Aquí puse unos zapatos que son míos. Y puse lo que viene siendo el jabón, suavitel. Aquí quedó vacío. Ya para ahorita que me ponga a lavar las sábanas. Pues ya va a estar listo nada más para doblarse y acomodarse. Por allá tengo toallas que voy a estar también lavando. Y ya pues eso queda por ahí. El montón de chamarras y suéteres que no llevo para allá arriba. Lavadora y secadora limpia. El piso ya también bien barridito. Vengo a revisar la lavadora y aquí ya terminó. Aquí a la secadora le faltan nada más tres minutos. Así que esta ropa la voy a estar poniendo en una tina. Para después obviamente meterla aquí a secar. Y ya así poder meter otra carga de ropa. Y el día de hoy sí está siendo un día bastante productivo. Ya que como les mencioné pues tenía bastantito tiempo que no limpiaba la parte de aquí abajo. Aparte de toda la ropa que estamos empezando a lavar. Todavía me falta mucho por hacer. Como les dije también pues me voy a estar llevando dos días. Yo pensaba acabar el día de hoy. Pero pues no se va a hacer posible. Lo importante es empezar. Ya lo demás es más fácil. Y pues ya la ropa ya se estaba ahora secando. Ahora lo que voy a hacer es meter otra carga de ropa. Y en esta lavada voy a estar echando ropa del trabajo de mi esposo. Ya que el día anterior me había mencionado que ya necesitaba chamarras. Solamente tiene como tres chamarras. Y tiene sudaderas. Pero pues esas tres chamarras las tiene que estar como intercambiando. Así que ya me tocaba lavarle. Porque pues ya nada más la última que tenía. Era la que se había llevado el día de hoy. Y ya después de que estoy poniendo la lavadora a llenarse en lo que espero. Pues voy a estar aprovechando para doblar esta ropa que fue la que estuve sacando ahorita. Así para irla dejando aquí en la mesa. Y ya nada más lista para subirse. Hay ropa que tiene que ir colgada. Por ejemplo las chamarras que voy lavando o camisas. Y para eso pues yo tengo ganchos para poder colgarlos aquí. Y ya si no se me arruga la ropa. Voy a comenzar a meter la ropa de mi esposo para que ya se comience a lavar. Y mi esposo deja camisas con las mangas adentro. Aunque le he dicho ya que no las deje así. Pero pues bueno no me hace caso. Así que esas las tengo que ir volteando. O también a veces las chamarras. Y como son gruesas pues siempre me aseguro de que tengan las mangas por fuera. Así para que no vayan a quedar húmedas y se puedan lavar muy bien. Recuerdan que el día domingo les mostré que hice empanadas. Pues aquí tengo más. Estoy haciéndome otras empanaditas. El pollo ya va aquí así. Es que me había sobrado todavía un poco de pollo. Y dije lo voy a aprovechar. Pues tengo pollo, tengo masa, tengo aceite. Tengo de todo. Y ahorita me voy a estar comiendo esta. Y ya para el ratito pues voy a hacer un caldito. Pero así están las empanaditas. Ya mis hijas van a empezar a comer. Ya por allá está Lisbeth. Va a empezar a comer. Me tuve que traer toda esta ropa para acá. Porque va a venir una persona. Y probablemente va a revisar el sótano. Así que me traje todas las sábanas. Y toda la ropa que me falta. Aquí tengo la ropa oscura. Que es la que voy a meter ahorita a lavar. Y esta ya terminó. Y ya a esta le faltan 12 minutos ya para que termine. Esta es ropa oscura. Y esta la estoy poniendo en un ciclo normal. Y esta si la pude poner así este. Sin tener que esperar a que se llene la lavadora. Porque esta conforme se va llenando. Va girando. Y cuando la pongo en este ciclo. Que es bulky. Que es como para colchas o sábanas. No gira. Así que esa si tengo que esperarme. Hasta que se llene completamente. Para poder este agregarle el jabón. Y agregarle la ropa. Y la pongo en este ciclo. Tengo por aquí los tenis Ya los voy a sacar Bueno ya los saqué de aquí de la cubeta Y así van las agujetas Ahorita les puse otra poquita de agua Y voy a meter los tenis A la lavadora A la que metí ahorita Que es de ropa negra A ver si no se me manchan los tenis blancos Pero ya los quiero poner a lavar Porque ya es tarde Y ya después los voy a sacar Otra vez pero para que se sequen Les está cayendo El agua caliente Espero que eso les ayude a que se blanqueen Se limpien un poquito más Y pues ya mañana los voy a poner A secar al sol y les muestro A ver que tal quedaron Pues ya quedaron así los tenis Los pasé para este lado Porque el sol ya se recorrió para acá Y pues si se ve mucha diferencia Estos estaban súper sucios No sé si se acuerdan Pero vean si se ven muy muy diferentes A como estaban bien mugrosos Estos pues ya no se les quitó tanto Pero si se ven más limpios Y pues nada más quería pasar a mostrárselos Por fin terminé de lavar Quiero que vean Esto fue toda la ropa que estuve lavando Por aquí también estuve doblando Ropa de mis niñas Ya quedó todo lavadito Por ahí tengo unas chamarras colgadas Que ya están secas Y pues aquí la parte de mi estante Donde tengo mis sábanas Aquí ya quedó todo bien dobladito Pues esta fue mi rutina de lavado Espero que les haya motivado mucho Que les haya gustado O que les haya entretenido por lo menos Nos vemos hasta un próximo video Y muchísimas gracias por mirarme